Vida sacerdotal. Yo me ordené el 2 de julio de 1994. Comencé colaborando como vicario parroquial en el CICIC. Luego estuve como dos años en la parroquia Octavio Cordero Palacios o Santa Rosa. Del 96 al 98 estuve colaborando así mismo como vicario parroquial en Santa Brígida, en Brooklyn, en Nueva York. Bueno, de allí regresé a Tarqui, donde estuve unos 5 años. De Tarqui pasé a Cumbe, más o menos 7 años estuve allí. De Cumbe nuevamente pude regresar a Octavio Cordero Palacios. Ahí estuve ya un tiempo de 8 años. Luego pasé a Miraflores, dos añitos allí. De Miraflores a Narancay, que vengo estando ahí 5 años. Y de Narancay pues estoy aquí ahora. ¿Qué conoce de la parroquia La Asunción? Todavía poco. Bueno, es una parroquia que tiene su historia. Pues hay muchos sacerdotes que han trabajado aquí, han dado lo suyo. Muchos laicos que también están colaborando. Un poquito me voy ubicando ya en el territorio. La parte caliente o la parte baja. Esta parte un poco más alta y otra un poco más alta. Hacia otras comunidades que están más arriba. Espiritualidad y obra física. Bueno, el sacerdote es un administrador de los bienes de la parroquia, en especial de la iglesia, convento, casa pastoral, todos estos espacios. Y uno, de hecho, toca inmiscuirse en el mantenimiento de estos espacios, porque son obras materiales. De hecho, no solamente la tarea espiritual evangelizadora, sino también ya la administración de los bienes, la mantención de los bienes, muchos bienes culturales, físicos y todo ello. Horarios de atención y homilías. Sí, bueno, la iglesia, las misas que ha habido mismo, los días jueves al Santísimo, igual los sábados a las siete de la noche y el domingo a las once aquí y a las cuatro en la parte baja del Entaj. Y las misas mensuales que igual han sabido tener, igual se va a asumir todo lo que es reuniones, cursos. La presencia del párroco acá yo estaré mediante de miércoles a domingo, lunes y martes estaré como ausente de acá. Cambios en la parroquia. En cambio, al llegar un nuevo, pues siempre hay una expectativa, a veces quizá una ilusión, quizá un temor también, ¿no? Igual es para el sacerdote, igual nos toca ir ilusionándonos, pero también a veces siempre hay temores de que cómo se puede ir trabajando, ¿no? Mensaje. La idea, el mensaje sería, pues que sumemos, apoyemos, vamos a continuar el trabajo que ya vienen llevando los sacerdotes anteriores, no solo el padre Juan, sino todos los párrocos han ido poniendo lo suyo, han ido haciendo su historia acá. Entonces, la nuestra es igual ir sumando también para el beneficio de toda la comunidad cristiana, ¿no? Que todos los que han estado colaborando con el padre, pues igual lo van a seguir haciendo y vamos a seguir, pues, trabajando por esta misión que Dios nos ha confiado, que es ir, de alguna manera, pues, que es su reino, ese reino de vivir en paz, de buscar esa verdad, de vivir en el amor. Y que podamos tener, ir experimentándolo acá, ¿no?